Hola tribu, ¿cómo estás? Yo soy Paloms y hoy me siento feliz de estar aquí contigo. ¿Son vacaciones y no sabes cómo entretener a tus hijos? ¿Estás cansada de jugar con ellos, tráelos para arriba y para abajo y que en un minuto se aburran de las actividades o no sepan qué más hacer? Es por esto que hoy te traigo una actividad que seguramente les va a gustar muchísimo, sobre todo si tus hijos están entre 2 y 4 años y están aprendiéndose las letras. ¿Estás listo? ¡Corre video! El material realmente es muy sencillo. Se necesitan hojas de papel, pueden ser de color o hojas recicladas que tengas en tu casa y este tipo de stickers de bolitas que son súper útiles cuando de manualidades y actividades escolares se trata. El objetivo de esta actividad es que reconozcan las letras y aprendan a escribir su nombre. Para esto lo vamos a ir haciendo gradualmente. En un inicio la idea es que, por ejemplo, hoy te traigo el nombre de mi hija Ana. Vamos a empezar con marcas muy muy puntuales de en dónde ella tiene que ir poniendo las stickers para formar su nombre. Después, solo con pluma vamos a hacer que ellos vayan poniendo las stickers de acuerdo a cómo van las rayas. Y finalmente lo que vamos a hacer es que en una hoja completamente blanca logren hacerlo. Vamos a ver si es real que se puede. Es importante que tengan un referente, sobre todo si son menores de 4 años. Esto les va a ayudar a saber en dónde tienen que poner las estampitas o stickers y en el momento en el que lo van haciendo recordarle. Esta es la letra A. A de Ana. Esta actividad se las puedes poner sentados en una mesa o pegado en la pared y que sea en la pared en donde tienen que ir poniéndolas. La verdad es que lo ideal es lo que a ti se te acomode. Si tú no tienes cómo marcar estos circulitos, no te preocupes. En realidad puedes hacerlo con cualquier tipo de marca. La idea es que ellos sepan en dónde tienen que ponerlas. Ahora es con colores o crayolas. Y aquí la idea es que tus hijos repitan varias veces sobre lo que tú escribiste a de preferencia enseñárselos de la forma en la que se escribe correctamente. No que empiecen de la forma en la que ellos quieran, sino de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, finalmente el palito. Y así varias veces. Mientras lo repite y lo repasa, una vez más, digamos A de Ana. A de Ana. Después, cambiamos de color lo mismo. N de niño. Y así unas cuantas veces más. Para finalizar, con otro color y que lo puedan decir. En este caso, como se repite la letra, finalmente, después de repetir varias veces las letras de su nombre, la idea es ver qué tanto recuerdan y cómo se escriben. Si se equivocan, trata de no enojarte y de entender que son niños y están en el proceso de aprendizaje. Ahora sí, en una hoja blanca, ya sea que tú les ayudes a formar la pinza o los dejas para ver qué tanto ellos pueden hacerlo por sí solos. ¡Tarán! La idea es que ellos logren recordar y apuntar su nombre. Y bueno, tribu, esto es todo por hoy. No olvides suscribirte a mi canal. Te mando un fuerte abrazo. Bye. ¡Suscríbete a mi canal!